Señoras y señores, voy a hablarles de cuatro hombres, cuatro mitos por la gracia de Dios, que recorrieron el mundo entero con sus canciones alegrando los corazones. Cuando uno de esos hombres cantaba, la gente los cruzaba, y alguno lo sentía tanto que se le iba la pena. Y decía a Boarta, eso es cantar, lo viejo es lo que vale. Eran cuatro hombres, sí, cuatro estrellas que llegaron a lo más alto del cante. Manolo el Caracó, Juan Vare Rama, Rafael Farina y Antonio Molina. Cuatro mitos cruzados por toda aquella gente que le gusta el cante viejo y bueno de vera. Eran hombres de noche vida y en sus corazones no les cabía más alegría que iban repartiendo sus canciones. Y como personas eran buena gente y amables con la gente. Y aunque ya no está esos fenómenos entre nosotros, su arte y canciones los llega al corazón. Eran la esencia del cante. Hombre del viejo pasado, que aunque pasen muchos años más, sus canciones siempre estarán entre nosotros, los que los sentimos de vera aquí en el corazón.